Pedro Sánchez se acoge a su derecho a no declarar ante el juez en la Moncloa. Todo queda en agua de borrajas. Pues nada de todo eso. Si te sientes frustrado o frustrada, una vez más, porque no obtienes la información que te gustaría y ves cómo este matrimonio va adelante, huyendo hacia adelante, sin dar explicación alguna siquiera ante un juez, bueno, una vez más también te tengo que decir que te tranquilices y que no es más que un paso hacia adelante, un paso que acerca cada vez más a Pedro Sánchez a la próxima estación. Y la próxima estación es la de la imputación. Sí, quédate conmigo en este vídeo porque trataremos de entrar en la mente del juez para ver cuál puede ser el siguiente movimiento. Y yo creo que tiene que ver mucho con la posibilidad de imputar también a Pedro Sánchez. Y también, quién sabe, quitarse este marrón de encima y pasarlo al Tribunal Supremo. Pero también entremos en la mente de Pedro Sánchez para analizar qué es lo que representa para él el hecho de no declarar. ¿Por qué? Teniendo una oportunidad más de dar explicaciones, evita hacerlo. Y además, esto nos va a ayudar a entender un poquito más su personalidad y los motivos por los cuales le vimos, realizando una serie de comportamientos, teniendo una serie de comportamientos en los días anteriores, lo cual ahora sí que nos permiten entender por qué se fue a París, por qué la reunión de esta tarde con el rey... En fin, vamos a poder entender muchísimas más cosas, pero te repito, esto no es más que un paso más en una escalada, porque sí, se trata de una escalada conflictiva entre Pedro Sánchez y las instituciones de justicia españolas. Venga, vamos con el vídeo. Sí, señor, aquí estamos nuevamente después de unos días de desconexión. Bueno, desconexión entre comillas, porque has visto que he seguido publicando vídeos, incluso haciéndolos en otros entornos. No quería venir menos al hecho de comentar alguna noticia que me parecían de interés. Hoy posiblemente saldrá otro vídeo sobre la situación en Venezuela actualizada, porque la verdad que, gracias al vídeo que hice ayer, me pudisteis dar bastante información, entendí bastante cosas. Yo muchas veces hago vídeos también para comprender las cosas, ¿no? Porque entiendo yo que esta es una interacción entre vosotros y yo. Yo doy el input a través de una información de la que dispongo, muchas veces incompleta, casi siempre, siempre incompleta, nunca tenemos toda la información. Hago una serie de especulaciones en base a mis conocimientos, mi experiencia, sobre todo en base a la personalidad, la motivación de las personas, etcétera. Pero al final eres tú, sois vosotros quienes me aportáis más información, me corregís, matizáis cosas que son de muchísimo interés para yo también comprender esta realidad, ¿no? Que estamos viviendo. Razón por la cual en mi vídeo siempre hay en la caja de descripción como un disclaimer, ¿no? Diciendo que, bueno, mis afirmaciones nunca son concluyentes, ¿no? Y nunca deben de tomarse como una sentencia, sino que, bueno, son sujetas, por supuesto, a ser revisadas, ¿no? Y también puede estar supuesto a ser revisado mi discurso sobre Pedro Sánchez, pero la verdad que su comportamiento no hace otra cosa que confirmar lo que vamos diciendo siempre días antes, ¿no? Fíjate que le vimos muy tranquilo en París, dando una sensación de normalidad, yendo incluso con su mujer, viéndose con otros ministros, luego el encaje al día de hoy para esta tarde de una reunión con el rey, todo haciendo creer que, bueno, quizás este encuentro con el juez no era tan importante. Es evidente que no lo era y es evidente que Pedro Sánchez pudo dedicarle tanto tiempo a ir y volver en Falcon a París con su mujer porque tenía claro que no iba a declarar, por lo tanto no tenía que prepararse nada. Como no tenía que prepararse nada porque sabía, había tomado la decisión que no iba a declarar, bueno, a pasar el fin de semana como otra pareja cualquiera, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Pedro Sánchez haya decidido no declarar? La verdad que, y aquí admito un poquito lo que estabas comentando antes, ¿no? Acerca de la información que me dais vosotros y la que yo comparto. Yo sinceramente pensaba que, entrando como testigo, no podía acogerse al derecho de no declarar. Pensaba que este derecho estaba simplemente, solamente, destinado a las personas imputadas, ¿no? Por lo tanto, me imaginaba que Pedro Sánchez sí o sí tendría que haber declarado, ¿no? Sabiendo que podía quedarse con este derecho, podía acogerse a este derecho, bueno, ahora sí que me encaja muchas cosas, ¿no? Me encaja toda esta imagen de normalidad, y es una normalidad debido al hecho de que Pedro Sánchez, en el fondo, y esa es su motivación y es mi lectura, no tiene interés alguno en colaborar porque, en el fondo, quiere transmitir la sensación de que esta es una causa contra su persona, por ser quien es, por ser presidente del gobierno, para hacerle daño políticamente, que es una causa política y que no tiene fundamento alguno. Bien, esto también lo hemos escuchado muchas veces de su boca, y que esta es una invención de la derecha y la ultraderecha, y que, bueno, tarde o temprano se archivará, y que, por tanto, no es merecedora de que él le dedique su tiempo, le dedique un esfuerzo, ¿no? Ese es el razonamiento de Pedro Sánchez, y eso es lo que está en la cabeza de Pedro Sánchez, y eso es lo que Pedro Sánchez quiere transmitir al resto de la sociedad. Este tema es un tema que, básicamente, le hace perder tiempo, le quiere dedicar el menos posible, y la forma de hacerlo es transmitiendo la sensación del mayor ninguneo posible al juez y a todas las partes implicadas. Yo sigo haciendo mi vida, atiendo a esta persona, me acojo a mi derecho de no declarar, sigo adelante y adelante y adelante, y así hace también mi mujer, porque entendemos que esto no tiene fundamento alguno y que tarde o temprano se va a archivar. Bien, esto es lo que, básicamente, quiere demostrar Pedro Sánchez con el acogerse al derecho de no declarar, que realmente no es un derecho a no declarar, sino es, oye, mira, yo a esto no le voy a dedicar ni un minuto, no sois nadie, estáis viniendo aquí a visitar al presidente del gobierno, yo sí que soy el presidente del gobierno y vosotros no sois nadie, no tenéis fundamento alguno en lo vuestro, os vais a ir a la mierda en breve, ¿vale? Básicamente, esto es lo que él quiere transmitir. Pero, claro, por el otro lado, debemos de entrar también en la psicología del juez peinado, ¿bien? ¿Por qué? Porque el juez peinado ha mostrado también un patrón de comportamiento muy claro. En la medida en la que las personas no declaran, no colaboran, incluso teniendo la oportunidad de hacerlo, bueno, ¿qué es lo que hace el juez peinado? Redobla la apuesta, ¿bien? ¿Redoblando la apuesta cómo? Bueno, en su momento imputando a Juan Carlos Barrabés, por ejemplo, pasando a imputar también al rector de la Universidad Complutense, y claro, ahora mismo tiene a Begoña Gómez, que es la principal imputada de la trama, que no ha dicho ni mu, ha dicho que no va a declarar. Su marido lo ha llamado a testificar y no ha querido testificar, total, al final el juez tiene que trazar una línea, sacar cuentas y extraer conclusiones, ¿no? Decir, mira, aquí nadie quiere colaborar, seguimos sin tener información, lo que tenemos que hacer entonces es forzar la imputación también del presidente del gobierno, porque entendemos que si no quiere declarar es porque teme que algo le puede perjudicar. Bueno, pasemos entonces, pasémosle a la condición de imputado, a ver si sintiéndose, considerando que es imputado, incluso, bueno, vaya a poder decir algo, incluso ante la eventualidad de irse a otro tribunal, ¿no? Porque, bueno, en el caso de imputar a Pedro Sánchez, ya todos lo sabemos, ¿no? Ya será, no será el juez penado quien vaya a tener que tomar la declaración, sino será un juez del Tribunal Supremo, ¿no? Por tanto, yo creo que también es una fórmula para que el juez pueda, ya cansado incluso de este caso, elevarlo al Tribunal Supremo, decir que él ha hecho su trabajo, quitárselo del medio, y que sean otros que recojan el testigo y se coman esta mierda, por así decirlo, ¿no? Él ha hecho todo lo que tenía que hacer, bueno, que ahora vayamos subiendo la apuesta al Tribunal Supremo y que decida Pedro Sánchez qué es lo que quiere hacer, ¿no? Yo creo que el patrón del juez penado, el patrón de comportamiento está claro, es evidente, lo hemos visto con anterioridad, donde no hay información, cuando no tiene las cosas claras, sigue adelante, ha seguido adelante pidiendo la testificación de Pedro Sánchez y ha seguido adelante imputando a los otros dos, a Carlos Barrabés y al rector, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos, por tanto, claro, el hecho de no declarar, el hecho de acogerse al derecho a no declarar por parte de Pedro Sánchez representa un guante, representa un desafío más a la justicia, representa una escalada, ¿no? En lo que es, lo que podemos entender que es un conflicto, tal como lo entiende el matrimonio Sánchez Gómez, un conflicto entre las instituciones que les quieren corrosionar, erosionar, dañar, ¿vale? Según ellos, ¿vale? Y ellos como los que ostentan un cargo legitimado por parte de los ciudadanos casi mesiánicos, ¿no? Pedro Sánchez se siente por encima de la ley en ese sentido, ninguneando así al juez, no declarando, es una forma de despreciar esta causa y arrogarse casi la autoridad, ¿no?, del líder mesiánico que no está sujeto al control o no debe estar sujeto al control de unas cuantas organizaciones que él llama ultraderechistas, ¿no? Al no declarar, Pedro Sánchez no hace otra cosa que redoblar la apuesta y forzar al juez a que, como buen jugador de póker, vea la apuesta y la doble a su vez. Por tanto, estamos, eso es como la escalada de la guerra de Ucrania, ¿no? Estamos viendo dos partes que ninguna está conforme con la actuación de la otra y la única opción que tiene es ir hacia adelante, dar un paso adelante, incrementando, por así decirlo, la apuesta para ver si consigue obtener la información o obtener los resultados que pretende, ¿no? Por tanto, considero que el paso sucesivo, la siguiente parada, la siguiente estación va a ser la imputación de Pedro Sánchez. No puede ser de otra manera, o entiendo que no puede ser de otra manera. Y otra cosa que quiero comentar de este caso, me llama mucho la atención, pero esto yo te recomiendo ir al canal de Aitor Guisasola, un abogado contra la demagogia. El hecho de que los han apartado a las partes, digamos, las partes públicas, ¿no? A las partes políticas, ¿no? Básicamente las han apartado de acudir a esta testifical. No han permitido entrar, no han dejado entrar a las partes civiles personadas, salvo en la causa, personadas en la causa, salvo la abogada del partido Vox, que para el juez, digamos, es el interlocutor unívoco, unificado, ¿no?, de todas las partes personadas, ¿no? Se han quejado a las distintas partes porque entienden que ellos tienen intereses diferentes y que Vox tiene intereses diferentes respecto a esta causa, porque Vox es un partido político y esas partes personadas no son partidos políticos, no tienen intereses políticos y no quieren correr, no quieren, digamos, permitir que esta causa se politice, ¿no?, se convierta en el partido político Vox, que tenga, digamos, más empaque, más impacto, contra Pedro Sánchez. Y yo entiendo que, primero, tiene razón de acuerdo con sus derechos, pero además tiene razón de acuerdo con el movimiento estratégico a nivel de opinión pública, porque el riesgo de que esta causa se convierta en Vox contra Pedro Sánchez no haría otra cosa que alimentar esa percepción por parte de la izquierda de considerar que es una causa política de la ultraderecha unificada dentro del partido Vox que quiere hacer daño a Pedro Sánchez para extraer una renta política. Y un tercer elemento con el que yo estoy de acuerdo con Aitor Guisasola y por lo que yo entiendo que podría ser perjudicial el hecho de que no les haya dejado participar y es el hecho de que, en la eventualidad de que todo esto se convierta en una causa política, los intereses de Vox son unos intereses políticos y podrían ser usados con el fin de pactar con el PSOE y con Pedro Sánchez determinadas cuestiones a nivel político, a nivel de Cámara de los Deputados y Senado, con el fin de obtener, el partido Vox, ciertas ventajas. Es decir, que si esto se convierte básicamente en una causa judicial entre partidos políticos, es muy probable que esos partidos políticos la utilicen a nivel político para negociar entre sí. Imagina que en algún momento se supiera que Vox tuviera una información importante sobre Pedro Sánchez que podía comprometer su posición y que la usara para extorsionar, entre comillas, políticamente a Pedro Sánchez con el fin de obtener algún tipo de beneficio a nivel político. Leyes, pactos, posibilidades de, en fin, tomar determinadas decisiones que no tengan en efecto algo que ver con la causa pero que, en el fondo, ya sabe cómo son los partidos políticos, ¿no? Y yo no meto la mano en el fuego para ninguno, de todos, ¿no? Si bien puedo alinearme a nivel de principios y valores con algunos partidos políticos, es cierto, más que otros, ¿no? Pero reconozco también que los partidos políticos son organizaciones parecidas a organizaciones mafiosas, ¿no? Y que utilizan todo tipo de estrategias en su lucha para el poder, más limpias o más sucias, y que en un determinado momento un partido político podría, efectivamente, haciendo uso del poder que tiene dentro de una causa judicial, forzar ciertas decisiones en el otro partido político con el fin de que no se siga adelante, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante perjudicial el hecho de que esta causa llegue a un punto en el que todo se encauce a través de una representación única de las partes personadas que, además, recaiga en un partido político. Porque entiendo, como dice Héctor Guisasola, que no todas las partes personadas tienen los mismos intereses y que, bueno, si bien una se hace cargo de formular las preguntas que todas las partes personadas acuerden, sí es cierto que a nivel de visibilidad y a nivel después de extraer una renta externa, por así decirlo, de esta causa, Vox tiene unos intereses que no tiene las otras partes, ¿no? Eso es lo que yo puedo, de momento, quiero reflejar, ¿no? En este vídeo. Por un lado, la psicología de Pedro Sánchez, que ha significado no testificar el hecho de que estamos delante de una escalada, por el otro lado, entrar en la mente del juez viendo su patrón de comportamiento previo que nos hace pensar que lo siguiente va a ser la imputación, la elevación del caso, al menos en lo que se refiere a Pedro Sánchez, al Tribunal Supremo y el hecho de que la eventualidad de que a partir de ahora ciertas partes estén, digamos, apartadas de este juicio podría suponer toda una serie de perjuicios para la justicia, para una justicia justa, sobre todo si todo esto se convierte, ¿no? En un partido político contra un presidente de gobierno o contra un otro partido político, ¿no? Esto es lo que tenemos, esta es mi reflexión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y te recuerdo también que hemos activado una serie de membresías dentro del canal y que entre hoy y mañana va a salir el primer vídeo exclusivo solo para miembros del canal, al margen de todos los vídeos que siempre saldrán gratuitos para todos, ¿no? Que lo tenés, la tendencia del canal va a seguir siendo la misma, lo único que, bueno, se creará un contenido extra solo para aquellas personas que son miembros. Bueno, con esto es todo, te mando mi beso y nos vemos en el próximo vídeo.